hola 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 vamos a hablar de fuchi ball acaba de terminar hace unos minutos el triunfo nuestro próximo rival en una final bueno eso esperemos acaba de ganar este a pesar de que el primer el primer penal como se dice en el truco no la primera adentro la tira messi y bueno y los dos más importantes de cada equipo este valencia para ecuador y messi para argentina erraron un penal cada uno sorprendente no digo porque justamente vamos a hablar algunas cuestiones que también tiene que ver con eso porque vamos a hacer unos comentarios basándonos en lo que han sido las estadísticas más que nada pensando en una final adelantada podríamos decir también con el partido de la selección que tiene más copas ahora lo empató argentina pero que ha tenido siempre más copas la de mi país habla el psicoanalista de montevideo uruguay con 15 copas a nuestro a ver contra brasil o sea la selección que tiene más copas del mundo no cinco copas mundiales eso es dentro de pocas horas no es en la noche de el día de hoy que ya empezó estamos ya de la madrugada sino en el día de mañana sábado bueno pero antes que nada voy a mostrar a ver si puedo encontrar un vídeo que les quiero mostrar bueno no iba a buscar otra cosa pero vamos a esto vamos a hablar del partido del sábado entre uruguay y brasil brasil uruguay bueno acá dice suárez que él habiendo jugado en la liga brasilera ha visto que los jugadores en brasil tienen una enorme presión psicológica esto está haciendo alusión a yo diría a lo que es el jugador de fútbol dentro de la sociedad y la cultura en brasil me acuerdo que en un partido de un mundial este un error típico de un zaguero fue a despejar y eso creo que fue en ecuador y fue muy conocido el caso porque en ecuador este bueno llegó y al poco tiempo no sé si fue en un bar fueron y lo mataron porque metió sin querer el gol en contra entonces hay culturas en las que es todo un tema no porque el fútbol es para uruguay es lo llevamos en la sangre es la vida de los uruguayos pero es un deporte es un juego entonces todo un tema y ahí me llama la atención obviamente de que uruguay un jugador uruguayo esté hablando de la presión que reciben los jugadores en la liga brasilera que desde bueno puede ser que justamente por eso desde el 50 que fue la hazaña futbolística más importante en la historia donde nuestra selección era obvia que tenía que perder porque con un empate nomás ganaba la selección más poderosa este en un estadio que había más de 200 mil personas y que era uno de los de las finales con más hasta ese momento con más vistas en el mundo millones de personas estamos viendo esa final y estaba todo acomodado ya para la fiesta y se habrán arruinado la fiesta que el negro jefe después lejos de quedarse con el grupo se sintió acongojado y salió por las calles de 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 brasil para este como para sentirse unido al pueblo que estaba dolido y bueno y en uruguay este justamente siempre comento de que bueno no sé por qué se habla de los profesores o sea uno los conoce mal o bien conoce a los directores técnicos a no a los ayudantes técnicos etcétera y no se sabe nada de quiénes son los psicólogos del plantel cuando justamente uno puede ver que en uruguay o sea yo estoy en uruguay y además justamente he estado en cuerpos técnicos honorariamente y además siendo psicólogo uno ve como desde otra con otra mirada vamos a llamarle y uno ve que o sea es una inversión nunca es un gasto porque son dos pesos que se le paga a un profesional lo digo metafóricamente se le pagan dos pesos y redundan tantos tantos millones y uno acá en uruguay tenemos este a veces algún ejemplo de bueno primero que la psicología fue avanzando evolucionando evolucionando desde el punto de vista académico profesional técnico etcétera etcétera una forma brutal en estos últimos 20 años y también vemos que muchos ocuparon un rol medio parecido o sea como tapando ese hueco y bueno y eran algunos impresentables entonces lejos de generar un imaginario colectivo correcto es todo lo contrario pero bueno ahora incluso los comentarios que voy a hacer en este momento sobre las estadísticas hablan por sí solas además uno de memoria no tengo ningún esquema no tengo nada adelante mío en este momento pero recordando simplemente ¿no? Rojet una vez paró de pecho una pelota le gritaron en un en una cancha de de la liga uruguaya y como le criticaron como que fue un soberbio los o sea hubo un punto de inflexión que lo arruinó ¿no? pero lo arruinó por mucho tiempo y como que podríamos decir que ya quedó como susceptible fue impresionante el cambio de Rojet fíjense lo que es lo psicológico ¿no? el mejor golero del mundo sub-20 que salió campeón hace unos meses atrás como no lo ponían yo no conozco mucho el paño porque no soy sub-psicólogo pero parecería la impresión que uno ve que había algo porque no era solamente con un técnico ni con el segundo ni con el tercero siempre lo fueron sub-valorando al punto tal que bueno que fue del mejor golero a una persona que no se puso nada y hasta cuando se puso actuó mal etcétera etcétera y bueno o sea lo fueron arruinando ¿no? a Randall ¿cómo es? Randall Rodríguez bueno el suplente de Peñarol pero uno lo ve sistemáticamente lo que fue Cavani para empezar a meter los primeros goles en boca fue y ya venía mal ya venía mal ese jugador uno de los mejores jugadores de la historia del planeta ¿no? es brutal ¿no? o sea podemos empezar de atrás para adelante adelante para atrás es una cosa de locos ¿no? o sea a Ronald Araujo lo ayudaría muchísimo a Nández ni hablar que sabemos que tuvo hasta problemas con la justicia o sea uno ve en la cancha que se desenvuelve bien pero o sea es una bomba de tiempo fundamental ¿no? después está Viña Ugarte bueno Valverde ni hablar este de Arrascaeta impresionante lo que le podría ayudar increíble Núñez una cosa de locos un partido puede ser brillante y otro desaparece fue el peor del último partido contra Estados Unidos después está bueno Maxi Araujo uno puede decir ¿cuánto hubo de Tánatos en su accidente? en la previa además vemos que es una persona que lleva una mochila impresionante la tensión cuando está cantando el himno o sea uno puede decir no es concentración es patriotismo etcétera todo eso son hipótesis es el que se agarra el corazón cuando está cantando el himno como algo simbólico ¿no? de amor a su camiseta y a su país etcétera y uno ve mostraban ahí cuando están pasando mientras están cantando va recorriendo la cámara y resoplaba o sea mucha tensión ese mismo día del accidente que tuvo ¿no? y que fue un golpe con un otro jugador con su mismo apellido fue Maxi Araujo con Ronald Araujo bueno impresionante la importancia que tiene el rol del psicólogo es inimaginable bueno por otro lado hoy los martes y jueves hay un programa deportivo en Uruguay que bueno que me llama la atención como insiste de que por favor pongan un dedito para arriba lo que yo creo que claro porque hay la gente lo tiene que ver porque hay muchos periodistas son 6 4 más el 5 y a veces un invitado o sea lo menos son 5 o 6 pero por lo menos 5 siempre y son de distintas ámbitos de distintas trayectorias muy diversas trayectorias etc etc y hay que verlo pero claro justamente uno no él dice cuanto más dedito para arriba más lo van a promocionar pero claro pero muchos no queremos que se promocione por ejemplo a un conductor y a uno de los principales más conocidos más veteranos con mucha trayectoria hablando a favor de cuadros extranjeros eso nadie puede promover eso es vergonzoso eso es un delito o sea imagínense que o sea que la NBA esté hablando de que son hinchas todos los periodistas hablando de no sé de un cuadrito de de Jamaica yo amo este cuadrito de básquetbol de Jamaica y son los periodistas de la NBA lo echan lo echan ¿qué haces acá entonces? estúpido no te das cuenta que tenemos que decir que es el mejor básquetbol tenemos que generar ese bucle están amando a un cuadro que no tiene jugadores de ese país que lo hacen por plata entonces ellos están procurando que lo mejor para el fútbol es lo que odió y mató al fútbol mató al máximo referente del cuadro más importante de la historia como Hugo de León que se fue a vivir a Brasil dijo chau aman la plata bueno chau arruinan el fútbol estos imbéciles entonces en ese programa todos pero además lo escucho sistemáticamente como que incluso hasta comparaban jugador por jugador de Brasil y cuando hablaban de qué jugador es por ejemplo si Rojet es el mejor del mundo no creo que se llama Allison el de ellos que yo lo vi el otro día el pasaje se fue una máquina de cometer errores una máquina de cometer errores pero es increíble como lo psicológico pesa como nos cierra la vista nos bloquea todo los oídos la vista el olfato nos anula una cosa pasamos a ser unos imbéciles pero para peor incluso el argumento es donde juegan donde juegan Maxi Araujo es un jugador del Toluca que bueno acá mismo todos hablan en contra del fútbol mexicano y uno ve cómo se van de los mundiales y se fueron ahora de la Copa América de los primeros que se fueron a mí me escucha mucha gente de México no estoy hablando nada malo ni bueno o sea crítico soy para mejorar lo que hay que mejorar y acá hablan siempre peste del fútbol mexicano pero fíjense que lo importante de qué cuadro viene Maxi Araujo es de los mejores del planeta ¿no? pero cuál es el mejor o sea a ver si soy claro en el primer partido de Uruguay contra Panamá el mejor jugador de Uruguay fue Pelistri contra Bolivia el mejor jugador de Uruguay y contra México en el amistoso fue Pelistri uno de los tres mejores siempre y es un jugador que no juega directamente que lo rescató uno de los grandes accidentes favorables de la brisa Alonso fue eso y hablan de qué cuadro pero obviamente que les entra lo que yo digo por uno y dos y sale por otro son idiotas hablando de dónde juegan bueno dije que iba a buscar un video que quería mostrar porque me acuerdo que me acordaba que hacía más de un año y ahora fui entre 2.200 videos no es fácil pero tal no tenía que recorrer 2.200 sino de repente lo que es un año o sea que capaz que recorrí menos de mil para encontrar un video un short que había subido en el que mostraba técnicamente el que me había sorprendido más en ese momento cuando todavía no estaba bien esa de seleccionador o director técnico si quiero ese jugador después vino este Maxi Araujo y no sé si no mencionaron hasta otro Araujo pero el que yo decía se llama Miguel no tengo idea nada después de ahí no supe más nada de ese jugador es un uruguayo que ahora tiene 27 años y que juega en el San Pablo a la Nacional le toca jugar contra San Pablo así que ese jugador debería estar en el plantel no tengo idea pero lo vi y técnicamente es excelente a ver un segundo pero además me di cuenta que en el último video que subí de fútbol que fue después de eliminar al anfitrión creo que no comenté nada de algo que también me sorprendió y que bueno a partir de ahí hablamos como hablamos habitualmente con distintos amigos con quienes discutimos intercambiamos en el mejor de los sentidos discutimos acerca de fútbol y me sorprendió que bueno nadie ni estos amigos ni los periodistas en la tele nadie pero nadie dijo nada más allá de que en las horas previas había escuchado algún comentario de algún periodista que me instó con eso que comentaron a ver algún video de de Quique Olivera que entra en sustitución y uno dice wow nos quedamos sin Maxi que es un excelente jugador por un golpe en la cabeza ahí fue tarjeta rosada y por eso implicó la posibilidad de un sexto cambio para ambos equipos que Estados Unidos no lo aprovechó este no tenía hay que ver que no tenía buen plantel cuando tuvieron que entrar algún suplente era bastante menos que el que estaba en la cancha pero el que entró en Uruguay en ese cambio forzado fue el Quique y bueno lo que había visto en el video lo vi en vivo y en directo en una transmisión espantosa que bueno gran parte del primer tiempo lo mostraban de forma panorámica como si fuera de un drone yo no sé si tienen tan poca cultura de fútbol en Estados Unidos o qué pasaba pero digo este impresionante los cambios de ritmo los enganches como dejaba colgado con un cambio de ritmo o de dirección abrupta que hace con una velocidad impresionante los centros excelentes o sea la verdad o sea no se nota por suerte en el caso de que no pueda jugar ojalá esté todo a disposición pero vi que no sería tanto el impacto por ahí bueno estoy hablando más que nada refiriéndome a este partido que empieza el mata mata bueno lo otro a ver si nos basamos en copas américa que uruguay es el que tiene más ahora lo empató argentina brasil tiene nueve tiene seis copas menos que uruguay copas american un tema no menor además si uno se pone a ver este en el segundo lugar queda como es la lista de los subcampeonatos seis tiene uruguay tiene doce brasil quiere decir que está mucho más acostumbrado a perder finales se dan cuenta doce veces perdió finales uruguay perdió seis veces finales bueno dato no menor bueno otra curiosidad para este partido es que bueno en eso de la comparación jugador por jugador uno ve que o sea es brutal este la excelencia de muchos de los jugadores uruguayos bueno Ronald Araujo es excelente Olivera Viña fue varias veces en varios pasajes de estos tres partidos del campeonato Viña fue de los mejores Nández es impresionante bueno Ugarte el mejor cinco del planeta para mí uno de los mejores junto con Damián García el de que juega Peñarol bueno bueno Torreira lo han anulado pero era un excelente si Bocelli jugara de cinco sería excelente como Josema ahora está bastante falto de fútbol lo veo no sé Josema lo veo el mismo y no es por edad obviamente que no es por edad pero quiero decir en el país de los diez el país de los enganches el país que siempre se destacó del fuchi bol bonito este bueno de Arrascaeta es el mejor diez de Brasil el uruguayo de Arrascaeta y en Uruguay no corresponde ponerlo obviamente es mejor Nicolás de la Cruz y si de la Cruz no estuviera yo creo que tampoco se pondría de Arrascaeta ahí podría estar perfectamente Ventancur porque para mí Ventancur no es un cinco perfectamente puede jugar por ahí también o al revés tanto que le gusta Valverde bueno pónganlo ahí que juegue más de enganche aunque sea en lugar de ocho que sea que se mueva en la zona pero este no no para mí de Arrascaeta en la selección nuestra no es tan bueno bueno obviamente si uno se ve yo no sé creo que no no es fácil acá porque no como tratan de arruinar al fútbol suramericano todo lo que son las asociaciones para delinquir uno no puede ver tan fácilmente lo que ha sido el fixture pero si uno se pone a ver o sea Argentina tuvo el primer partido el primer partido y el único a ver si soy claro el único partido de todo el campeonato hasta la final fue contra Ecuador antes no tuvo nada y después va a tener a Venezuela que es la regulación fíjense el está dentro de los dos mejores Uruguay y Argentina está entre los dos mejores contra uno de los que siempre fue de los más flojos con Bolivia y Venezuela ese va a ser el otro partido o sea una cosa un obsequio como siempre se hace con el fútbol argentino y ya sé que se enojan conmigo y yo no tengo nada si fuera con Uruguay lo diría pero Uruguay históricamente se lo ha perjudicado permanentemente tratar de echarlo de todos los mundiales de todos lados los robos más importantes con Uruguay Uruguay tuvo que enfrentar al anfitrión que fue un partido durísimo en cuanto a parte física con muchos lesionados y bueno y Elsa aprovecha que tenemos plan B y plan C para darles descanso recuperación etc y bueno y ahí tuvimos una final que si no si la perdíamos estábamos recontra clasificados pero se jugó como si fuera una final y tenemos después nuevamente la final ahora contra Brasil es una final si le ganamos vamos al que le ganó Brasil el primer puesto que es Colombia que es un equipo rapidísimo muy directo de fútbol de contragolpe de tenencia de pelota de tiros de cualquier distancia muy buenos pateadores o sea goles de otro partido que son una cosa sorprendente como otra final entonces tuvimos la final con el anfitrión final contra Brasil final contra Colombia y vamos a tener la final contra Argentina si todo pasa como debería ocurrir cuatro finales una atrás de otra increíble como perjudican y siempre perjudican a Uruguay y benefician a Argentina impresionante el otro día me escribió ahí un estadounidense y me dijo porque ustedes los sudamericanos y que Messi yo que tengo que ver con Messi al contrario sáquenlo entonces en lugar de beneficiarlo de esa manera por favor hay que recordar que con la dictadura se pudo ver los lazos que había entre los dictadores y Videla y los mentores de la dictadura para el fútbol como estaba metido en todo eso este delincuente genocida que murió hace unos meses atrás Kissinger genocida 100 años de asesinatos por el mundo hizo todo un acomodo ahí que se vio hay videos mostrando los acomodos entre Videla y ese loco para llevar a la final a Argentina supongo que es como una forma de pago vos matás a toda esta gente todo lo que es izquierda vos se llevás preso a medio pueblo usaba Argentina para meter presos a los que sean subversivos en Uruguay y varios lugares como un centro de operaciones Argentina y ahora tienen ahí al sionista número uno este criminal payaso bueno volviendo a este partido Marcarian dice en la selección de Brasil no están los mejores jugadores brasileños o sea se ha hecho mal la selección y uno ve que ese no es el fútbol brasileño es una cosa que no el fútbol que siempre es tan vistoso agradable alegre etcétera etcétera no tienen energía hay que darles una inyección de energía fosfotimol que compren en la farmacia o en la ferretería es impresionante un país donde además los carrileros siempre se han destacado impresionantemente unos laterales que son punteros yo creo que uno de los carrileros mejores que he visto en la historia del fútbol es Marcelo que creo que hoy por hoy no sé si juega o no juega o se retiró que debe estar bastante veterano pero capaz que si lo ponen es mejor Marcelo que cualquiera de los que están ahora impresionante bueno comento otra cosa ahí que dije que iba a comentar respecto al tema de lo psicológico porque esto todo lo que estoy hablando tiene que ver con lo psicológico y con lo inconsciente que es lo más importante y que obviamente solo nosotros los psicoanalistas etcétera ya que el resto son destructores porque le hacen los mandados al sionismo y al capitalismo tratan de negar justamente lo más importante tenemos que existir nosotros para que esto se sepa todo este tipo de cosas a lo que voy es Uruguay en el último siglo lo decían hoy los periodistas de ese programa yo no hice no miré mucho dato pero digo para este no hacer un video que si me pongo a buscar mucho dato también paso varios días para hacerlo pero son datos que bueno por algo se dicen son periodistas deportivos en el último siglo ganamos solamente una vez por penales cinco veces quedamos afuera por penales o sea más claro echarle agua ¿no? o sea a ver si soy claro en los últimos campeonatos que se jugaron tipo esos amistosos de verano este nacional fue una máquina de perder por penales una máquina no me acuerdo si fueron seis finales que perdió creo que fueron seis al hilo por penales estamos hablando de un equipo como pasó no sé cuántos años Peñarol sin meter un gol de tiro libre ahora llevamos no sé cuántos partidos pero estoy hablando de decenas o centenas no sé o sea cuánto interviene lo psicológico en esto que estoy planteando una cosa es el plus grupal el equipo la solidaridad la fuerza el juego colectivo pongan todo lo que quieran y otra es el individuo con la pelota y en la decisión acertada o no de pegarle o no pegarle bien o sea el estar solo con la pelota y el contra el mundo que está del otro lado uno solo ahí con la pelota decidiendo qué va a pegarle cómo pegarle una cosa que Pablo Javier Bengochea se quedaba media hora después de cada partido no era que o sea más allá de su habilidad su capacidad sus virtudes no hay con qué darle o sea hay cosas que son innatas todo bárbaro pero no hay como pulir eso y bueno sos profesional te pagan para eso y mucha plata dedicate el penal es dedicarte a patear bien yo lo dije hace poco me encontré había un yo tengo bastante más años que un gurí vecino que estaba entrenando a full se mataba todas las mañanas para golero 20 años y le dije vamos al Prado vas a ver que no me atajase un penal y fuimos al Prado y le tuve que patear de izquierda porque de derecha no me atajaba ninguno y tampoco me atajó de izquierda este creo que me atajó uno total no 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 o sea que te atajen un penal de izquierda bueno que hacía en ese momento llevaba desde 2007 a 23 si este 16 años que no jugaba 16 años que no jugaba y bueno este y que no pataba de izquierda también este y bueno pero no hay con qué darle entonces digo si son jugadores profesionales y son una máquina de arrepenales bueno vayan al psicólogo que pasa que no tienen un psicólogo que cuesta dos pesos ¿no? ¿cuál es el problema? están para psicólogos los fíjense muchos directores técnicos que se creen que son super pibes ¿no? una falta de respeto contra los jugadores con la gente muchas veces vemos que no desagradables para dar declaraciones como pasaba con el técnico anterior no llamar al mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo de la selección más importante de la historia del fútbol en el planeta y tuvo que llamar Giordano o sea ese tipo de cosas son vergonzosas bueno este ¿qué más? lo otro como lo psicológico ¿no? este de que Estados Unidos por ejemplo nunca ganó nada vamos a ser sinceros esto es lo mismo que pasa siempre ¿no? lo que pasó sistemáticamente y ahora se va a ir revirtiendo si podemos si todos los o sea los periodistas alcahuetes chupamedias imbéciles vendepatrias no ganan y los que decimos las verdades podemos hacer ver que las mentiras obviamente que tienen todo el aparato ¿no? es un aparato criminal que es el sionista para tratar de llevar todo para Europa ¿no? fíjense Toto Toto para Europa y Uruguay y uruguayos y periodistas que hablan del fútbol europeo ¿no? dan mucha vergüenza ajena este pero a pesar de todo eso bueno se le ganó y bueno y ahora va a pesar también ¿no? porque uno dice Uruguay es superior es como a ver si soy claro contra River Uruguay tenía Nacional ¿no? Nacional contra River ¿no? o sea Nacional siempre le ganó más etcétera etcétera con Boca lo mismo o sea miraba los números y es impresionante ¿no? pero el peso de lo imaginario es impresionante el peso de lo psicológico ¿no? en lugar de tener psicólogos dejamos que lo psicológico nos lave la cabeza con los medios desinformativos las redes criminales ¿no? entonces obviamente no hay con qué darle o sea los ejemplos demuestran que el jugador mejor de Uruguay es no solo que no viene en un cuadro bueno sino que es un suplente que no se pone no juega en ningún lado ¿no? Pelistri lo puse el ejemplo el otro es Maxi Araujo que es del Toluca que se desprecia para todos los alcahuetes que hablan de qué cuadro viene y bueno pero no no lo pueden ver son imbéciles no lo pueden ver tal adelante de sus narices no pueden ver que no importa el cuadro de que venga ¿no? y acá lo mismo o sea en el imaginario colectivo es bien claro Brasil el del toca-toca el de Juego Bonito ¿no? el del gran campeón de la historia del planeta ¿no? entonces no podemos comparar ¿cuántos goles tiene Brasil en la Copa América? 37 Uruguay 40 ya está ya está ¿no? o sea por donde lo miremos o sea Uruguay tiene más copas Uruguay más goles más esto todo 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 pero igual es Brasil es Brasil es Brasil ¿no? somos idiotas somos idiotas hay que jugar respetándolos es un partido difícil pero a ganar a ganar esa es la idea hay que ir a ganar en los dos últimos Copas Américas Uruguay fue expulsado de la Copa América por penales echado por los penales ya está o sea precisamos psicólogos urgente Uruguay es superior pero perdemos porque somos imbéciles porque no ponemos psicólogos impresionante bueno vamos a redondear el video comentando que Argentina se medía contra Ecuador y ganaba Argentina era lo esperable y Canadá juega contra Venezuela y esperemos gane Venezuela Uruguay juega contra Brasil debería ganar Uruguay esperemos Panamá juega contra Colombia tiene que ganar Colombia como no se cruzan sino que siguen por allá unos entonces siempre con los equipos fáciles y nosotros con los equipos difíciles nos va a tocar entonces a nosotros contra Colombia que sería el que gana de Panamá y Colombia y Argentina le toca Venezuela entonces Argentina le va a ganar a Venezuela y Uruguay le tendría que ganar a Colombia Argentina Uruguay Uruguay le tiene que ganar a Argentina para salir campeón y Venezuela Colombia le va a ganar Colombia lamentablemente porque Venezuela que es la revelación pobre y que están por suerte recuperando su economía Venezuela y esto para los que hablan del fútbol y la plata los pobres alcahuetes del dinero este bueno mejor que Venezuela se recupere teniendo las sanciones de los criminales ahí en la vuelta no no tiene 20.000 como tiene Rusia por defenderse y no le pusieron cientos de millones de multas a los genocidas en Palestina pero bueno así es el mundo alcahuetes de israelíes que son le hacen los mandados a los israelíes estos estadounidenses pero bueno las injusticias a todo trapo pero bueno si en el fútbol se da la justicia Uruguay saldría primero Argentina segundo Colombia tercero y Venezuela cuarto vamos a ver si se da lo correcto vuelvo a decir que no es lo que deseo porque me gustaría que gane Venezuela bueno y que salga tercero Venezuela un saludo cordial o segundo y que venga la final contra nosotros sería bárbaro mando un saludo cordial y bueno hasta la victoria de Uruguay